Esta seguramente es una buena noticia para el gobierno nacional, considerar que el dólar ha mostrado una baja por momentos histórica en el mes que culmina hoy. Claro que hay que reconocer que mientras baja el dólar, seguramente muchos de ustedes se preguntarán por qué no bajan otros precios que habitualmente suben con el dólar, los combustibles. Precios del supermercado que incluso cuando se ha disparado el dólar, de golpe son retocados. Después se ve quién es el responsable, pero el que lo sufre es el consumidor. Pero sí, en los números, el gobierno debe estar celebrando que su nueva política del Banco Central, que fue implementada el primer día de este mes, parece ir dando resultados, considerando que cerró el mes de mayor caída desde la convertibilidad. La cotización perdió un 12% este mes, unos 5 pesos por unidad, desde el comienzo de mes hasta hoy. Durante este gobierno, solo en julio, se había mostrado una leve caída, pero prácticamente durante toda la gestión de Macri, el dólar siempre fue en alza. A ver, vamos a ver en detalles, estas son cotizaciones puntuales de dos bancos. Banco Nación, a nivel Buenos Aires o nacional, el dólar perforó. Hacia abajo la barrera de los 37 pesos, cerró en 36 pesos con 80 por unidad. En Córdoba, 37,40, cotización de Bancor. En la última ronda de septiembre, recordemos que había rozado los 42 pesos, por lo cual ahí tenemos la caída de 5 pesos por unidad en todo el mes. Otras bajas sobresalientes desde los 90 hasta aquí, fueron en marzo de 2016, cuando bajó un 7,15%, y en marzo de 2003, eso fue tiempo antes de la asunción de Néstor Kirchner, cuando había bajado 7,11%. Por ende, seguramente es positivo reconocer que este mes bajó un 12%. La política del Banco Central de la República Argentina, recordemos, fue dispuesta a fines del mes pasado y desde el 1 de octubre, se había marcado una brecha de no intervención del Banco Central cuando el dólar se encontrara entre los 34 y los 44 pesos, es decir, que entre los 42 que estaba a fin de mes pasado y los 36 o 37 que se encuentran ahora, realmente todavía el Banco Central no tiene intervención directa, a diferencia de lo que pasaba antes, por ejemplo, con la venta de divisas para controlar la suba del dólar.